Hay alguien que está muy cerca de nosotros todos los días. No es tu oreja, tampoco es el espejo. Puede ser tú mismo, pero es alguien que está más cerca, que un día decidió formarte, hacerte, y que cada día espera por ti. No importa dónde estés o lo que estés pasando. Esperaré por ti, no importa dónde estés, aunque pases por caminos oscuros, ahí estaré. Esperaré por ti, no importa dónde estés, a mil leguas de mí. Ahí te esperaré, ahí te buscaré. Esperaré por ti, no importa dónde estés. Esperaré por ti, esperaré por ti. Muchas veces, muchas veces cuando tú y yo vemos a alguien, las muchachas, los muchachos, los hombres y las mujeres que están aquí, alguien que nos llama la atención, ¿qué es lo que uno hace? Miren quién va ahí. Y eso mismo. Las muchachas somos un poquito más tímidas, pero también nosotras miramos, ¿eh? Nosotras también echamos nuestras miraditas. En esta canción quiero contarte de alguien a quien mire y me sacó el wow. Wow. Pero yo necesito que ustedes me ayuden con el coro. Es muy difícil, por eso le voy a pedir, lamentablemente no pude publicar las letras, pero yo le voy a pedir que me ayuden. Yo lo voy a repetir y después ustedes me siguen. Bien. Bien. Ustedes ahora. Ahora te cuento mi historia. Le vi bajando un día de la montaña, traía en su rostro una gran sonrisa, No pude evitar seguirlo con mi mirada. Debía saber a dónde iba. Na, 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 na. ¿A dónde iba? Na, 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 na. Si a alguien se le parece la historia, a su historia, yo creo que es casualidad. Se me perdía entre la multitud, parecía que sabía que lo seguía, pero de repente salió a mi encuentro, me sorprendió, me cautivó, me enamoró, me dejó sin palabras, me dejó sin hablar, me dejó sin palabras, me dejó sin hablar. ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Dime qué quieres, ¿por qué me sigues? No tengo dónde recostar la cabeza, pero si quieres, ven y verás. Así pasé toda la tarde con él. Como tú te pasas la tarde, la vida, el tiempo, con la persona que amas. A veces uno habla o no habla nada, o habla muchos disparates, o habla cosas que nos interesan a los dos. Hablamos, nos quedamos callados, pero estamos bien porque estamos juntos. Y así pasé toda la tarde con él, hablando de sueños, de tonterías, contando nubes, contando las nubes, viendo cómo se forma una oveja tras una oveja. ¡Wow! ¡Qué romántico! Contando nubes, contando de dos, hablando sobre el cielo, aquí en la tierra. Y en ese atardecer, yo no quería despedirme, y dije, quédate conmigo. No tienes donde recostar tu cabeza, no tienes donde recostar tu cabeza, quiero que seas mi amigo. Y en ese atardecer, yo no quería despedirme, y dije, quédate conmigo. No tienes donde recostar tu cabeza, Quiero que seas mi amigo. ¿A quién buscas? Dime qué quieres, ¿por qué me sigues? No tengo donde recostar la cabeza, pero si quieres, ven y verás. Unos discípulos le pasó lo mismo. Vieron, 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 y se quedaron, no solamente toda la tarde, sino toda la vida con él. ¡Otra vez! ¡Otra vez!